Hola amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mis compras, unas pequeñas compras que hice en Whole Foods y algo más que me acaba de llegar en la internet. Bueno, primero que nada, estos son los tofu que conseguí, están en descuento. Este de aquí es Extra Firm, pero es el tofu que está Sprout. Ustedes saben que los productos que están Sprout o germinados en español, quieren decir que conservan un alto contenido de sus nutrientes y son fácil de digerir. Así es que este tofu me encantó cuando lo vi y estaba en especial. Compro el Extra Firme porque el Extra Firme es el que utiliza para hacer mis recetas de tofu y aquí está el soyito de orgánico que me dice a mí que no ha sido usado pesticidas y muchos químicos que generalmente le echan a los alimentos. Este de aquí también es otro que encontré también en especial. Este es de Nasoya y tiene los dos sellos, de orgánico y de non-GMO. Estos son los sellitos que procuren de buscar porque de esto indica que este producto no está genéticamente modificado. Yo compartí anteriormente acerca de los productos genéticamente modificados y el daño que hacía en nuestro cuerpo. Así que trato de comprar productos que tengan el sello de orgánico o el sello de non-GMO que son no genéticamente procesados. Voy a hacer un anexo a este vídeo acerca del peligro que existe en comer productos que sean genéticamente modificados. Así que en la sección de descripción van a ver este anexo para que puedan ver el otro vídeo el por qué tenemos que tener mucho cuidado en comer productos que no sean genéticamente modificados. Ahora esto de aquí es Pancake Mix. Es para hacer panquecas o Waffle Mix y lo he comprado así porque me encantó. Esto es Peanut Free, Nut Free, Dairy Free and Egg Free. Como ustedes saben en mi hogar tratamos de comprar productos que no tengan leche ni huevos. Somos vegan, veganos, vegetarianos también y no consumimos ni la leche de vaca ni los huevos. Así es que trato de buscar productos que sean Dairy Free y Egg Free y esto lo tiene. Aparte que sean gluten free, trato, no siempre lo consigo pero la mayoría de los productos que tengo en casa trato de que sean lo más posible gluten free y este es gluten free and wheat free y todo esto. Este es Pancake Waffle Mix. Lo otro que pude conseguir el mañana es el cumpleaños de mi niña y compré este otro Chocolate Cakes Mix pero no es de chocolate. Bueno es de chocolate pero que está de la manera pura que es de la cocoa. Este lo compré pero también esta es la misma marca que este y dice peanut free, dairy free, nut free, egg free, gluten free and wheat free. Así que me encantó. Leí todos los ingredientes. Tampoco tiene corn syrup. Está hecho con cane sugar y tiene cocoa powder. Perdón, es cocoa powder. Y lo leí todo y así que está súper súper. Me encantaron todos los ingredientes. Tengo que aprender a hacer los pancakes de scratch pero de los pancakes y los pasteles de scratch como lo hacía mi mamá pero todavía no he emprendido. Tengo que buscar recetitas que sean gluten free y wheat free para mi niño. Estas galletitas también las conseguí. Se llaman Lucy's Cookies. Estas son hechas por una doctora que tratando de buscar snacks que sean saludables. Ella creó sus propias galletas y también esta dice que no peanuts, no trinacs, no milks, no eggs y es gluten free también. Y lo leí y también no tiene chocolate sino es cacao. Bueno, chocolate viene del cacao. Entonces por eso me gustó. Esta es la doctora que hizo su propia marca de snacks saludables y lo pueden conseguir en Whole Foods y me encanta y tiene el sellito de non-GMO. Así que también por eso me encantó. Aquí está también el pan que compré. Este es el Eccles Bread y es el que está hecho, que es Sprouted Green Bread. Y como ya les compartí anteriormente, cuando los productos o los granos están, las semillitas están germinadas, entonces cuando tienen la más alta concentración de nutrientes y es más fácil para que nuestro organismo lo pueda digerir. Y me lo recomendaron mucho este pan. Me lo recomendó mi amiguita Ivana, Ivana, Ivana que también tiene su canal Sabiduría Virtuosa y también JD, me lo recomendó que tiene también su canal que se llama Educational Toys. Así que pueden pasar a visitar sus canales. Esto de aquí, quiero hablar de esto. Esto me lo recomendó mi cuñada. Ella me comentó que había, que se llama, que también tiene su canal que se llama Jeff, Seth, Duff y me dijo que vendían unas barritas de espirulina y yo fui inmediatamente a buscarla. Esto contiene espirulina. Tiene esto que está aquí, que les quería mostrar que me acaba, acaba de llegar en internet, que es espirulina, que es un súper alimento. Ya les compartí en otro vídeo acerca del poder de la espirulina y te le di una recetita con cotufitas y espirulina, popcorn con espirulina. Así se las doy a mi niño. Esto está lleno de ingredientes, de semillas, de dátiles, de higos. Súper, súper ingredientes. Así que son unas barritas energizantes. Y tiene carb, no chocolate. Esto de aquí es el aceite de coco extra virgen y esto lo voy a utilizar para hacer mis pancakes. Porque mi amiguita Ivana del canal Sabiduría Virtuosa me dijo que ella lo hacía en este aceite. Así que lo voy a hacer porque este también es dulce. Utilizo el de coco para las recetas dulces y el otro aceite que les compartí en mi otra receta salada, mi otro aceite. Esta es la espirulina que tengo y ya prácticamente se ha terminado. Esta la compré en Whole Foods, este color verde oscuro. Ya se lo mostré en otra recetita. Y me encantó. La tomamos en jugos. Hago smoothies con espirulina. Hago los jugos verdes y también hago las cotufitas verdes o popcorn con espirulina. Entonces ya se nos está acabando. Me queda poquitísimo. Y ordené, por esto pagué en oferta aproximadamente como $23 dólares. Sin contar los taxes por este de aquí. Ahora en la internet, otra amiguita muy linda me recomendó acerca de esta espirulina que es Pure Hawaiian espirulina. Que esta es non-GMO y que está verificada y es totalmente pura y es de la marca Nutrex y se la recomiendo. Esta es la marca que vende esta, que viene esta pirulina directamente de Hawaii, que está libre de muchos pesticidas y es una de las más puras. La marca Nutrex. Así que esta me vino desde Amazon, me llegó hoy específicamente. Y miren la gran diferencia. Por esta pagué aproximadamente $23 dólares en descuento. Y por esta pagué en $20 dólares, si mal no recuerdo. En la internet, esta tiene 16 onzas y esta tiene 6 onzas. Esta 16 y esta 6. Miren la gran diferencia. Y el precio, que es prácticamente lo mismo. Pero aquí tengo muchísimo más. Así es que se la recomiendo. Pídanla por Amazon. Y viene directamente de Hawaii. Y es una de las más puras. Me la recomiendo a otra amiguita. Y lo último que compré. Compré vegetales. Pero lo último que compré fue mi granola. Esta granola que tiene almendras y que trato de comprar lo que esté hecho naturalmente y libre de preservativos. Por eso compré esta granola con almendras que nos encanta. Bueno amiguitas, espero que esto les haya gustado. No se olviden de ver el otro anexo del por qué no debemos de comer productos que sean genéticamente modificados y los daños o las enfermedades que traen al cuerpo. Y espero que les haya gustado y para ver más videos de más ideas de cositas, recetas, escuelita en casa. Soy Karen Guillén y pueden buscarme en YouTube. Bye bye.